Se acabó la búsqueda El Perú ya lo encontró Aquí está Cristian Castro Grabando para Aventura Producciones Y son Joyay Producciones Terco Corazón Deja de llorar Terco Corazón Deja de sufrir Si ella quiere irse Se quiere alejarse Si ella ya nos dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez Si ella quiere irse Se quiere alejarse Si ella ya nos dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez Que se vaya de una vez Terco Corazón ¿Por qué insistes? Si ella ya no te quiere Déjala que se vaya de una vez Que se vaya de una vez Para que ella no sufra su corazoncito Oye Cristian Amigo mío Salud, salud Salud, Jaimito Salud, Jaimito Salud, Jaimito Terco Corazón Terco Corazón Deja de llorar Terco Corazón Deja de sufrir Si ella quiere irse Si ella quiere alejarse Si ella ya nos dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez Si ella quiere irse Si quiere alejarse Si ella ya nos dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez Que se vaya de una vez Soltero estoy mejor, soltero soy feliz Soltero estaré para no llorar jamás Soltero estoy mejor, soltero soy feliz Soltero estaré para no sufrir jamás Solterito, solterito, solterito Pero nunca solo Si yo no, Cristian Castro Dale, dale Y el Zomacheco Ese bajo electrónico Que suele, que suele, que suele Así Y allí está Su orgullosa amada de Cristian Don Justino Castro Y la señora Virginia León ¡Wemba! Los guapos de Cajamarca Guapachupo la libertad Así Románticos Del requinto ¡Wedivirnos! ¡Wedivs! Punctivos ¡Wedivs! ¡Wedw! T серь structure